Es el caso de aquellos viejos barrios del Perchel y la Trinidad que hoy casi son simbólicas presencias. Ya casi nada existe. La iglesia de San Pedro y la mole de la casa hermandad de la inspiración permanecen. El resto es aquella nada de la historia interminable que devora a su paso una manera de vivir y un paisaje. El romanticismo de la nostalgia no nos debe impedir ver las duras condiciones de vida donde letrinas como esta compartían frío protagonismo con el calor solidario de las relaciones humanas en esos rincones de origen industrial que se volvieron típicamente malagueños. La sensación de pérdida se asemeja a la desaparición de un nombre en la agenda para siempre. Es un vacío incomprensible que nos inquieta, en este caso, el alma urbana, porque todos los ciudadanos tienen alma. A un lado y otro del puente sobre el Guadalmedina que luego veremos construir y al que hoy estamos tan acostumbrados, nunca más podremos quedar en el pasillo de Santo Domingo, en la calle Cerrojo, Peregrino, Calvo, en la plaza de Mameli, en el pasillo de Gimbarda, en la calle Parra, Barragán o la puente. Gracias. 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 Vamos a ver las obras del Puente de la Prolongación. Se construyó paralelo al viejo puente de Tetuam. Lo presidía este cartel, no el de obras públicas, me refiero al de Tónica Mirinda, que nadie a quien le pregunto ha bebido jamás. Junto a la grúa vemos el antiguo edificio del diario Sol. Ese era el palacete de Adrián Scholl, cuyo fantasma parece que bromeaba con los redactores de entonces, según cuenta todavía algún superviviente de ese fantasma. Gracias. 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 Gracias.